¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo. Yo soy Danen Crazy y en el día de hoy hay que hablar de algo importante y es que Xbox ya ha dicho que va a pasar con sus exclusivos y si van a aparecer en Playstation y sobre todo, que va a pasar con el Game Pass y que va a pasar con sus consolas puesto que si los exclusivos salen en Play, ¿para qué te vas a comprar una Xbox? ¿No? Se supone En fin, vamos por partes y os parece del todo correcto, ¿vale? La primera noticia y que a mí me ha sorprendido, que ya de primeras te la suelten, es que el día 28 de marzo va a llegar a Game Pass el famoso Diablo 4, ¿vale? Diablo 4 es la última entrega de la saga Diablo salió hace muy poquitos meses y el día 28 de marzo, dentro de un mes y un par de semanas va a estar disponible en Game Pass, ¿vale? Ahora bien, después de esta noticia los de Xbox han dicho lo siguiente, y es que sí, van a empezar a sacar algunos exclusivos en consolas Playstation 5 y Nintendo Switch concretamente van a comenzar por Hifi Rush, Pentiment, Seos Thief y Grounded A destacar de estos cuatro, bajo mi punto de vista, está Seos Thief y Hifi Rush El que sea de Play y quiera jugar un juego muy chulo, Hifi Rush Y el que sea de Play o Nintendo y quiera jugar un juego multiplayer de piratas y de simulación cartoon donde tienes muchas cosas que hacer, Seos Thief, ¿vale? Dicho esto, es muy heavy, es muy heavy, porque estamos hablando de que estos son cuatro, pero han dicho que no descartan no descartan que otros títulos exclusivos de Xbox lleguen a PS5 en el futuro Estamos hablando de que muy probablemente va a llegar Halo, el multiplayer, para competir con la propia saga de Call of Duty Estamos hablando de que va a llegar el propio Call of Duty, que ya es de Xbox y del cual tenemos que hablar ahora porque han dicho y han confirmado que va a llegar a Game Pass Todo, todo el catálogo de Activision y además de día a uno Ya hablamos de eso ahora, ¿vale? Lo importante, un vídeo histórico, un momento muy especial donde se acabó el tema de los exclusivos al menos por parte de Xbox, se acabó Pero es que encima el CEO de Playstation hoy, o ayer por la noche, hacía unas declaraciones dejando de entender que los títulos exclusivos de Play 5 van a llegar día uno a PC y probablemente van a llegar también en cuestión de tiempo a Xbox Con lo cual, estamos ante una situación en la que ambas marcas van a coexistir enviando sus exclusivos a la otra plataforma ¿De qué manera? Mira, entiendo que con algún tipo de retraso, algún tipo de arrendamiento No lo sé, pero sí, vas a poder comprar juegos de una plataforma en la otra Por parte de las dos, porque insisto, estas declaraciones son de Xbox pero es que el CEO de Playstation ya ha hablado esta mañana o ayer por la noche, ¿vale? Ahora bien, ¿significa esto que ya no va a ser necesario comprar una Xbox? La respuesta corta es sí, porque a fin de cuentas si tú quieres jugar en consola y quieres los títulos exclusivos los vas a tener Problema, que ya han confirmado que el Game Pass solo va a estar disponible en dispositivos Microsoft y Xbox ¿Qué implica? Que tú no vas a poder tener una Play y tener acceso al Game Pass Vas a necesitar una Xbox para ser usuario del Game Pass O un usuario de PC o en su defecto un usuario de la nube ¿Vale? Que en el futuro ya te digo yo que la nube es una realidad ya a día de hoy Yo en el salón juego en la nube Yo no tengo una consola, tengo el PC y en el salón la nube La aplicación del Game Pass en mi televisión Samsung ¿Vale? Dicho esto Resumen de las cosas que ha dicho Xbox Los grandes títulos de el mundo van a estar en Xbox Los juegos de Game Pass van a salir el día 1 Y mejor dicho, los juegos de Xbox van a salir el día 1 en Game Pass Ya sea el Call of Duty 2024, Call of Duty 2025, Diablo 5 Todo lo que sea de Xbox va a estar en el Game Pass día 1 Tienen un roadmap de evolución a nivel de hardware Muy chulo para los próximos años Se rumorea que incluso va a poder haber Una consola portátil de la marca de Xbox Y que todos los juegos van a ser compatibles Entre todos estos dispositivos que tienen en mente Con crossplay, crosssafe, opciones de nube Librería compartida Es que no te puedo decir otra cosa Según ellos, este es su roadmap y nos lo tenemos que creer Van a tener distintas Xboxes Van a tener una revisión del equipo Series X Ya lo han dicho Que va a ser muy muy potente Van a tener una consola portátil Y todo esto va a compartir librería Va a compartir progreso Va a compartir lobbies para jugar en crossplay Así que todo bien Y dicen que Xbox va a continuar siendo un centro de referencia Y de ayuda a los creadores de videojuegos Para que tengan el mayor acceso posible A la comunidad de videojugadores ¿Vale? Y aquí Xbox confirma Si, el hardware va a seguir siendo tope de gama Una experiencia increíble para los jugadores Y para los desarrolladores Donde va a tener Eso Un roadmap para varios años en el futuro Una consola portátil Muchas opciones de Mandos Y un montón de historias, tío Y un montón de historias Yo estoy flipando Estoy flipando De verdad Han dado una cifra El Game Pass Ha pasado los 34 millones de suscriptores 34 millones de suscriptores ¿Vale? Se supone que en el 2022 había 25 2024 recién o 2023 finales 34 millones de jugadores ¿Vale? Y vuelven a recalcar Los videojuegos de Activision y Blizzard Van a estar disponibles en el Game Pass El día 1 Y además Van a venir Los que faltan En los próximos meses Empezando ya por el mes que viene El Diablo 4 ¿Vale? Volvemos al tema de la Xbox Series Va a tener Esta primavera Supuestamente Una consola Portátil Van a tener Nuevas versiones De la Xbox Para darte Más acceso O más opciones Este mismo año Supuestamente Y Hay unas cuantas cositas En hardware Que Ya las compartirán Con nosotros En estas vacaciones Con lo cual En verano Entiendo que van a sacar Una nueva Consola de nueva generación Extraña Que sustituya Las series X Como el hardware más tocho Tal como si fuese un PC Que tú un PC Te compras hoy uno Y mañana ya hay uno más potente Pues esto es lo mismo ¿Vale? Te van a sacar versiones Más A menudo Mejoradas Y va a ser Rollo Raro Tío Sinceramente Va a ser muy Muy raro ¿Vale? Más mierdas Xbox dice Que siguen planeando Traer cositas Al Game Pass De Activision Blizzard King No directamente Han confirmado Que el Call of Duty 2024 Vaya a estar en el Game Pass Día uno Pero Han confirmado Que van a ir metiendo Las cositas Antiguas Y clásicas Y sagas De Activision En el Game Pass A lo largo De los próximos meses ¿Vale? Han confirmado Que el Call of Duty 2024 Va a estar día uno En el Game Pass Esto ha sido Escasamente minutos después ¿Vale? Y el Game Pass Solamente va a estar disponible En plataformas de Xbox Con todos sus títulos Fair Party Disponibles en el día uno Con lo cual Si Entendemos que el Call of Duty Va a estar disponible El día uno En el Game Pass Estoy flipando Estoy flipando O sea Es que estoy alucinando Yo lo siento Pero es que estoy alucinando Con lo cual Si 34 millones de suscriptores Call of Duty Día uno En el Game Pass El Game Pass Solo disponible En ecosistemas de Xbox Y algún que otro Exclusivo de Xbox Va a estar en Otras plataformas Como Nintendo Switch Y Playstation 5 Y el CEO de Playstation 5 Ha dicho exactamente lo mismo Exclusivo día uno en PC Y posteriormente en Xbox Estoy flipando Evidentemente Esto lo único que quiere Decir es Que buscan dinero Y está bien Es lícito Haces un juego Y en vez de limitarte A la gente que juega En tu plataforma Se lo vendes a todo el mundo Como hacen con Minecraft Por ejemplo Que está en Play Increíble Pero cierto Vaya día Suscríbete